hola mis amigos uno es más amigo compañero y compadrísimo cactus jack en otro queridísimo capítulo nada menos que call of duty black ops 3 se vencen a tener dos partidas esta primera en la cual me uní nada más porque si y la siguiente que va a ser obviamente este duele por equipos pues lo normalito no pues ahora les ha dicho comencemos y fue el que venía atrás iba por ese maldito bueno 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 al menos no me voy limpio me dio una muerte conmigo aguantame aguantame yo lo hago 2 el sapa eso sí tiene que ser bien es que ahora el arma de gorgón pero lo que tiene luego es que es un arma muy y hasta el último muerte bueno es que no llegue al último bueno no estuvo tan mal ahora es que estuvo muy bien muy divertido creo que estuvo bien que lanzar eso lo atrasé ah no pero también alguien me ayudó por ahí ah no disparo en la cabeza está pensarse mucho está pensarse mucho porque lo alenté todavía como que le llevo un disparo a mi compadre por ahí atrás un disparo miedo y todavía no en la cabeza como para asegurarnos cualquier cosa bueno llegando y cuatro muertes no estuvo tan mal la mitad del compadre más bajo aunque es nivel 3 o sea que apenas va empezando a jugar Call of Duty Black Ops 3 tampoco hay que ponerse muy exigentes con él pero bueno vamos por una partidita a disfrutar a gozar a desastresarnos un ratito por cierto no olviden compartir el video en sus redes sociales Facebook Messenger lo que ustedes quieran también atrás de cámara he estado jugando bastantito bueno como algunos sabrán pues he estado un poquito enfermo estos días y pues bueno la verdad es que la mejor terapia lo hago también son los videojuegos para relajarte un ratito y disfrutar aquí eh un rato tenemos algunas cosas bueno especialistas ya los tengo a todos ya tengo desbloqueados a todos a todos a todos a todos y eso pues me da muchísimo muchísimo gusto aunque ahorita me quedé con este valedor pues que es el que tiene las podas y me gusta bastantito en racha de puntos pues bueno ya tenemos algunas cosillas ya tenemos algunas fechas para desbloquear pero próximamente lo 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 haremos lo haremos lo haremos que la verdad es que si tengo ganas también en bueno ya que se inicie tenemos la estoy usando mucho la Kuda Gorgon por fin ya subió al 100% eh tenemos a Sheiba y sobre todo Kuda la quiero subir de nivel Dracon un arma que la verdad no he podido subirla mucho de nivel pero que si próximamente la la pueden subir yo creo que en la siguiente partida vamos a usar lo que es la Kuda al 100% también tenemos algunas aquí en en cuestión de granadas ya tenemos algunos sombrero negro toma el control de las rachas de puntos del equipo enemigo la racha de puntos potentes requieren el uso para interrumpir el segundo para hackear la velocidad de hackeo aumenta al apuntar el centro del objetivo oh ya interesante mira me voy a llevar esta interesante más o menos entendí sombrero negro toma el control de las rachas de puntos y el enemigo del el equipo del y el equipo del enemigo las rachas de puntos potentes requieren un uso para interrumpir para irrumpir un y un segundo uso para hackear la velocidad de hackeo aumenta al apuntar al centro del objetivo un arma muy extraña la verdad que extrañísima no la había podido probar pero bueno algo así entiendo la apuntas con esa arma y le roba los puntos al valedor que le estés apuntando no la racha de puntos eso en parte es bueno porque digo si se lo llego a quitar absorbe esos puntos sin tener que estar matando tantos porque luego recuerdan que acá los detenidos donde se da mucho de que cuando estás a punto de conseguir la racha del UAV o cualquiera de repente te llegan a matar y pierdes toda tu racha de puntos y luego la racha de puntos o bueno el solicitar el apoyo a él puede ser una gran diferencia ya que pides al helstor todo que también tenemos un arma para destruir a los UAV del enemigo de hecho he estado volviendo una gallina y casi un experto para derribar los UAV venga pues vamos un video pequeño el día de hoy pero bueno divertido vamos a echarle galletita ahhh pinche lag todos entran por allá y luego vamos a meter por acá osea que el desmadre ya se arma acá que pedo lo salvo el lag la verdad que por donde lo mires lo salvo el lag mamoncito esta arma carajo ya se adelantaron demasiado ya tan rápido transporte de raps hostil encima ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás valedor? carajo bien mátalo 25% de asistencia consiguieron muy rápido la racha me caga ve 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 como no ah mi amigo es que si no se puede no está muy complicado digo al principio se me escapó un cabrón por el lag y no me molesta yo creo que a todos la verdad es que en esos días no disfruto mucho cuando sale así una un problema de ese tipo de de que falle tanto tanto lo que es el lag pero bueno luego la saturación creo que de los servidores la otra vez así que estaba jugando se lo paso un buen rato de repente muchas partidas agarraban bien otras no pero pues que le vamos a hacer no me importa vamos a echarle ganas de tal manera mi objetivo es subir a cuda al 100% gorgón ya la tenemos al 100% de hecho pues obviamente todas las armas la idea va a ser irla subiendo poco a poco destripador tengo pos gravitatorias pues a darle blindaje está curiosa esta arma a ver si la consigo es que también siento que necesito tiempo pero pues a ver que sale yo voy por abajo espérate espérate churrada maestro bueno al menos tengo una muerte ya no jodas dale dale aquí hay alguien espérate me, 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 me te delataste carajo a ver a ver probemos esta cosa espérate espérate que por acá ya se armó bien, 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 bien vamos bien estoy estoy teniendo una partida ok huellas huellas espera espera abajo 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 carajo ah no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, ni lo sentía el cabrón, te lo juro iba bien, iba bien, una racha más y hubiera tenido puntos para solicitar el UAV paquete de ayuda aliado en camino me entregue compadre, me entregue espectro aliado en su zona mierda 25% de asistencia 36, 32 la cosa está poniendo complicada de este lado carajo ahora podemos que no encuentre ni un solo enemigo voy contigo, voy contigo, voy contigo, tú tranquilo, tú tranquilo yo te escuadro compadre, yo te escuadro ah, ahí estaba atrás ya van tres muertes seguidas que me ejecute ese hijo de su madre y el mismo, eh de ser ese cabrón que me estuvo matando, le di una racha sin querer mierda bien estamos adelantándonos algo, pero no lo suficiente aniquilado Bien, vamos, vamos, vamos Hijo de su Me llegó por atrás, ni lo sentí, te lo juro Ni lo vi al cabrón, ese ¡Órale! ¡Sáquese de aquí! Me estoy chingando Bien, 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 bien Espera, ¿qué por acá? ¡Rayos! Bueno, no tenía racha de puntos A lo mejor por eso no me funcione esa madre Atención, HCXD hostil avistado UAV hostil avistado Ahorita lo derribamos a esa cabrona ¡Abajo! ¡Ahora muerta! ¡Aldrider abatida! ¡Carajo! Me rodearon, compadre Solamente si me pudieron dar la madre Y me rodearon ¡Es que no veo nada luego! ¡Espera, espera, espera! ¡Carajo! Ya se nos adelantaron demasiado Bueno, se nos acercaron A este cabrón ni lo detecté Se aproxima un UAV hostil Se aproximaba Es hora de destruir cosas Atención, paquete de ayuda hostil encima ¿De qué lado? ¡Aldrider muerta en combate! ¡Se aproxima un Hellstorm hostil! ¡Carajo! ¡El segundo no recibe medalla! ¡Aplástenlo! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡No puede ser! ¡Ah, tenía un lindaje! Con razón aguantó tanto Atención, se aproxima un talón hostil ¿En qué? ¿Qué chingos es eso? ¡Compadre, no me asustes! ¡Enemigo aniquilado! ¡Uuuh! ¡Uno más! ¡Tiene que ser mía! ¡Cuántos me jodían ahí, carnal! ¡Quién sabe cuántos cabrones había ahí, eh! ¡Y yo! A ver si se ve Mira qué bueno Venía justo atrás de mí ese cabrón, eh Oye, estuvo bien 400 puntos ¿Cuántos había? ¿Tres? ¿Cuatro? Con eso Alcancé a quedar en primer lugar ¡Te cae! Mira, fue el de menos muerte Pero por la bonificación Yo creo que de ese Primer lugar, eh Toda madre ¿Qué me voy a quejar, eh? Estuvo genial Dos mil cuatrocientos treinta y cuatro Treinta y cinco por diez puntos Pero yo creo que fue la bonificación Del combo de pod Donde le den la madre a todos No es lo que se me ocurra Pero bueno En fin Compadres, chiquitas Gracias por haber visto el video Del día de hoy Ojalá que se lo hayan pasado muy bien Y se hayan divertido Si el video les gustó Por favor, no olviden compartirlo Y nos veremos en otro episodio Saludos, amigo Compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos Saludos